18 stands fueron parte del mercado campesino de INDAP, que se efectuó en dependencias de la Escuela Argentina de Punta Arenas. La iniciativa, que estuvo suspendida por la pandemia, se retomó la semana pasada y continuará en el tiempo en un espacio fijo. Dimos el puntapié inicial en Zona Franca, estuvimos el día sábado y domingo y ahora ya retomamos y estamos este sábado aquí. El próximo sábado también vamos a encontrarnos aquí en la Escuela Argentina y de ahí en adelante les tengo la primicia y la noticia para toda la comunidad. Todos los viernes y sábados nos van a poder encontrar en Azogama. Como es tradicional, los agricultores locales ofrecieron variados e innovadores productos a la comunidad. Barbo, tengo perejil, espinaca, cebollines, romero, orégano, cebollín y papas, menta. Esas son las cosas que tengo por ahora. Y frutillas igual voy a tener la otra semana, porque la otra semana igual vamos a estar acá. El superalimento nosotros lo ocupamos para múltiples beneficios para la salud. Tiene propiedades que son naturales. Consumir 30 ml de clorofila es consumir un kilo y medio de verduras verdes. Y ahí va dosificando de acuerdo a lo que vas consumiendo al día a día. Sin duda, los que más valoran esta instancia son los asistentes, debido a que pueden adquirir verduras y hortalizas frescas a precios accesibles. La verdad es que es bastante grato poder participar de esto y apoyar a los agrícolas de Magallanes. Entonces venimos a comprar acá porque la verdura es más fresca. Es una buena opción para el magallánico y de hecho ha quedado demostrado en que desde temprano se han ido acabando la mayoría de los productos. Es bastante bueno que existan este tipo de productos porque son más sanos, no vienen contaminados con esos líquidos que le ponen en el norte. La actividad volverá a realizarse el otro sábado en el mismo establecimiento educacional. Gracias.